A mi me gusta una mujer muy segura, con amor y con trabajo y que debata con altura A ti te gusta que las horas se realicen, si votamos a María tendrán lo que más me hiciste Votemos a María, votemos a Lita 7, un grupo diferente, trabaja por la gente, las obras al fin van a llegar A mi me gusta María, trabaja de noche y día, ella recorre los barrios, así es María A mi me gusta la 7, que siempre mira adelante, buscando un nuevo rumbo, lo más importante Es ahora Votemos a María, votemos Lita 7, votemos un nuevo rumbo, Salteños es ahora